No voy a echarme a tocar en la rueda La rueda de la mejor manera Hombre, si no voy a echarme a tocar Y voy a hacer como él, ¿oí? Si, si, no voy a echarme a tocar O la vez tan bueno Hasta que yo no venga con el tío duro No voy a decir nada, no voy a echarme a tocar nada Vamos a hacer como él, lo cuidao, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué será que se hizo tan lejos hoy? Y precisamente este día ¡Gadulio! 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 Pero, ¿qué muchacho, hombre? ¿Eso grito o qué? ¡Gadulio! ¡Ve, que es que te coge, hombre! ¡Usted ni sabe lo que está pasando en la casa, que duro! ¿Qué es lo que pasó allá, hombre? Deja esa vaina, no me preocupe de esta manera, hombre ¡Es una cosa que está pasando allá grave, tío duro! Pues, pues, decir, ¿qué es lo que pasa? ¡Ve, mejor que usted vaya y se dé cuenta, tío duro! ¿Cómo así, hombre? ¡Ve, y vos, vos se te va a salir el corazón! ¡Ve, dale para allá! ¿Lo que está pasando en la casa, tío? ¿Qué será que ha pasado allá, señor mío? ¡Ay, señor mío! ¡Ve, y los otros muchachos también! ¡Sí, allá está, tío duro! ¿Y entonces, ¿qué es lo que pasó? ¡Hombre, vaya, porque usted dé cuenta! ¡Hombre, quítate, tío duro! ¡Tío duro! ¡Tío duro, por qué? ¡Ve, pues, quítate, hombre! ¡Tío duro! ¡Tío duro, ya me vas a caer! ¿De dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, señor! ¡Vive, en San Cristo! ¡Es aquí! ¡Tío duro, acá! ¿Qué es lo que pasó, muchacho, hombre? ¡Sí! ¡De mi servicio, a mí es hombre! ¡Tío duro, acá! ¡Hombre, ¿qué es qué? ¡Fobió! ¡Ve, tío duro! ¡Ve, tío duro! ¡Tío duro! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Qué, santísima, muchacho! Ustedes me iban a hacer algo. Dame un poquito de agua, hombre. ¡Agua limp! Ustedes tienen que estar locos. ¡Ustedes ponen una llamada! Ustedes forman semejante tropelma, antes de esa parancho, hombre. ¡Aquí, tío duro! ¡Aquí, tío duro! ¡No! ¿Y qué más podemos hacer? ¡No! Yo les dije, güey, que si llamaban, que contestaran y me llevaran la razón. ¡Tío duro, ¿qué? ¡Hay gente! ¡Hay gente que no les gusta que les conteste su teléfono! ¡Tío duro, hay gente así! Pero tampoco para ir con ese desespero, esa noticia así, hombre. Casi me da algo. ¡Bendito sea Dios, hombre! ¡Solo eso me pases a mí, hombre! ¡Solo a mí! ¿Cómo así, tío? ¿Él cree que porque somos muchachos, somos los únicos que los agitamos así que se les va a salir al corazón? ¡Sigue siguen hablando, tío! ¿Ustedes sí creen que? ¡Ah! ¿Y sigue sonando? ¿Ustedes sí creen que de esa forma, que ustedes juegan a esa noticia, cualquiera piensa que es lo peor? ¡Tío duro, contente! ¿Cualquiera piensa que ha pasado algo malo, mejor dicho? ¡Hombre, conténteselo ya! ¡Pero ahora estoy yo, como me han dejado ustedes con esta noticia! ¡Aló! ¡Sí, sí! ¡Pero solo para decirme que si estoy bien, para ahora la justicia, todo el mundo está loco! ¡Váyase para la porra, hombre! ¡Todo el mundo está loco! ¡Quítasen de aquí, hombre!